Los laboristas en el Reino Unido tienen que hacer las cosas bien, sobre todo pensando en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque el laborismo le está pisando los talones. Porque los laboristas lo están haciendo bien, no necesariamente. Es que por ahí los conservadores no lo están haciendo muy bien que digamos. Y ahora, estos son los gritos de victoria, de la victoria laborista en el Reino Unido. El opositor, partido laborista británico, ganó un escaño parlamentario. ¿Esto dónde? En el norte de Inglaterra y el control de varios consejos, infligiendo grandes pérdidas a los conservadores. Y esto va a servir para ejercer más presión sobre el primer ministro Rishi Sunak. Blackpool South. Era el único escaño parlamentario en juego después de que el legislador conservador dimitiera por un escándalo de lobby. El candidato laborista Chris Webb ganó las elecciones de Blackpool con 10.825 votos. El candidato conservador quedó en segundo lugar con 3.218. El cambio del 26% hacia el partido laborista con respecto al resultado de 2019 fue el tercero más grande en la historia de las elecciones parciales de postguerra. La derrota en Blackpool y los primeros signos de profundas pérdidas a nivel del consejo aumentarán las esperanzas laboristas de una victoria que creen que puede ser arrolladora sobre los conservadores de Sunak en las elecciones nacionales. El líder laborista Keir Starmer dijo que el resultado en Blackpool fue un mensaje enviado directamente a Sunak de que Gran Bretaña estaba harta de su decadencia, su caos y su división y queremos un cambio. La contundente victoria marcó el tono de lo que serán dos días de resultados locales muy seguidos antes de las elecciones nacionales de este año que según las encuestas, ustedes saben el valor que tienen las encuestas, se pueden dar, se pueden no dar, más menos 2%, vaya uno a saber. Pero tomamos en cuenta las encuestas que dicen que podrían llevar a Starmer al poder y poner fin a 14 años de gobierno conservador. Los votantes emitieron, obviamente, sus sufragios este jueves para obtener más de 2.000 escaños en las autoridades locales de toda Inglaterra y un puñado de elecciones de alcaldes de alto perfil, incluso en Londres. Gracias. 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 Gracias.